El Gobierno Municipal de Tecate conmemoró este lunes el 216 aniversario del natalicio de Benito Juárez, en un evento realizado en el Monumento En Su Honor, en el Parque Hidalgo. Ahí, autoridades de los tres niveles de gobierno, así como asociaciones y agrupaciones, remembraron el legado del Benemérito de las Américas. La alumna Arely Mendoza Cervantes del Colegio Fernando Montes de Oca resaltó el legado que Juárez dejó al pueblo de México. Aún resuena el nombre de Juárez en los confines de la patria mexicana, mostrando por evidencia que su vida aún no muere. Su alma ejemplar vive en cada mexicano cedido de paz y de justicia. Juárez, que tiene de grandeza su nombre, llegó desde los confines de la patria para demostrar con alto serio la frase, y por cierto popular, sí se puede. De estar presente hoy, bien le podríamos decir, hoy tu pueblo te agradece Benito Juárez, porque no quisiste probar la grandeza de tu mandato, sino que te concentraste en el México próspero. Por su parte, el representante de la logia amazónica Acacia Nº 8, Pascual Padilla Mayoral, expresó que Benito Juárez fue un hombre que ha trascendido en la historia por sus acciones y logros. La nacionalización de manos muertas, la libertad de cultos, la independencia absoluta de potestades civiles y espirituales. Benito Juárez no es solo monumento de referencia histórica, ni mito ni leyenda, ni tampoco la celebración de su natalicio es simple entrenamiento para mantener en forma nuestra memoria. Benito Juárez es un hombre que trasciende en el tiempo por sus hechos, y ejemplo de ello, sus ideas siguen vigentes. Asimismo, el representante de la barra de abogados Ignacio L. Vallarta Martín Javier González Cruz recordó los principios juaristas, expresando que los grandes hombres de la historia de México nunca mueren. Referirse a Juárez, juarista, repunta a toda luz la resistencia. Juárez no ha muerto porque los grandes hombres, grandes personajes de nuestra historia nunca mueren. Manifestando gestos reiterativos, juaristas exclamaba, gobernar es servir. Juárez poseía una personalidad particular, era sensible ante su entorno. Por último, los presentes montaron una guardia de honor en el monumento erigido a Benito Juárez García. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.